Hola amigos de Tocho, es Alberto, ¿qué tal? Está un nuevo vídeo de Battlefield Hardline Y bueno, este vídeo es para enseñaros Cómo funciona realmente Battlefield Hardline Esta es la beta, la podéis encontrar en Origin Y bueno, estoy ahora mismo en policía Y como podéis observar, estoy conduciendo un vehículo, un coche policial Pero no solo el coche policial podéis conducir, sino también el furgón Y varios vehículos adicionales, también como motos Motos, unos camiones con ametralladoras, etc Bueno, en este modo de juego que estoy jugando se llama Dinero Sangriento Que trata, es como una especie de tomar la bandera Como veis ahí pone Money Pill, pila de dinero Tenéis que ir ahí, coger dinero y llevarlos a vuestra base Bueno, aquí probamos el arma ya Hay un ladrón ahí, que lo hayáis visto antes Pero no sé por qué, con mi lag, que tenía un 50 De 50 de pin, que eso no es nada Pues, no sé por qué Se me da de pena este juego, no sé por qué Bueno, ahí tenéis operador, mecánico, enforcer y profesional Customizar, como antes había jugado una partida y había ganado He conseguido 2000 de dinero y me compro la KM A ver cómo funciona, tal Venga, voy a reparecer con esa persona Estamos justamente encima de la pila del dinero Y como ven los ladrones están atacando la pila Así que yo intento ir a pillar dinero y llevarlos a mi zona Se puede destruir totalmente el escenario, como veis ahí Me han roto Esa especie de porche Por ahí pueden subir, al tejado Me voy a reparecer Son 3 minutos, me parece O sea, 3 segundos para reparecer Ahora se me da de pena, ya veréis por qué Ahora veis el lag que tengo ¿Veis ahí? Y ahora vais a ver una cosa alucinante, ¿vale? Podéis coger el dinero Si algún ladrón o policía lo ha robado Podéis coger su dinero y podéis llevarlos a la pila ¿Veis ahí está? Se hace el muerto, yo que sé lo que hace Se queda ahí Y, ¿veis ahí? Se queda parado pero no consigo dar ninguna bala Una cosa muy extraña No sé si será porque es la beta Y aún no se... Es muy difícil jugar Pero bueno Vale, pues acabo de llegar a la... A la pila de dinero Y como veis tenéis que poneros con la E O con el botón que tengáis con el mando Y ir pillando el dinero, ¿vale? 100, 200 300 400 Me parece que podéis conseguir Me parece Que hasta 2000 No Son 500 Y si llegáis Os dan 1500 de dinero Me parece que era así No me acuerdo ni bien Bueno, ahí me estaba esperando Un gancho con un camión Así que subo Me subo al ascensor No sé si iba a los sótanos O a la planta de arriba Así que... Esperamos un momento Y nos lleva a los tejados Como veis hay dos francotiradores Bueno, ahí solamente se ve uno Y el otro está ahí Vale Como soy médico Voy a curarme A ver Tiro ahí el baúl Ese médico Me curo Y... Ahí otra vez el lag Y nos vamos a los ascensores Bajamos Y ahora Vais a ver el camión Ese de los ladrones Bueno Es un vehículo policial Lo que pasa es que Le ha pillado a los ladrones Que se han ido Ese ladrón que ha ido A mi guarida Y bueno Es un vehículo de condición De... Un Armored Rescue Vehicle Ahí tenéis la ametralladora Esa que va a disparar A toda la leche Y... Ya está Es que No hay más que enseñar Tenéis que conseguir el dinero Y llevarlo Es un... Atrapa la bandera Recoge la bandera Ahí me pega un tiro a la cabeza Que como veis Es que no haces nada ya Con 57 de conexión 52 Pero bueno Que se le va a hacer Y bueno Aquí tenéis Como... Sale cuando gana Un equipo O otro Un lobo Y la policía Que habían conseguido 5000 de dinero Y aquí tenéis Los... La zona de los galardones Y bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos Y hasta la próxima